Música Que onda amigos de Youtube, el dia de hoy les vengo a traer un pequeño clip de que hice sobre mi CarAudio Mi equipo de CarAudio en casa Y antes de comenzar el video quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Jonathan Cris Que el me ha estado apoyando en mi canal y la verdad lo conocí hace un poco tiempo y la verdad es muy chido También le quiero recomendar su canal de Youtube, aquí está apareciendo en pantalla Y si quieren, bueno ahorita les voy a dejar el link de su canal en la descripción de este video Porque el hace igual, estoy en mente el proyecto de CarAudio en casa y hace varias cosas muy creativas El cuando hace una cosa y no tiene la oportunidad, busca otra forma de realizarla y la verdad se los recomiendo mucho Como pueden ver aquí algunos de sus videos Un gran saludo hermano y gracias por apoyar a mi canal Un gran saludo, chao Un gran saludo, chao Un gran saludo, chao Un gran saludo, chao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.